Diez años sin Julio López, diez años sin que se haya avanzado en una causa que nos replantea en qué tipo de democracia estamos. Porque Julio López desapareció por segunda vez, primero con la dictadura, pero el segundo en esta democracia entrecortada. Desapareció después de declarar contra el asesino de Checolás. Desapareció después de que Checolás, riéndose, mostrara un cartelito que decía Julio López a todas las cámaras, como anticipando lo que iba a suceder. Queda en evidencia que el aparato represivo que actuó en la dictadura sigue todavía vivo y con posibilidades operativas. Y que no se ha hecho nada para desmantelarlo. No ha habido voluntad política de ir y desarmar el aparato represivo que viene de la dictadura y que está ligado a la policía bonaerense, a los servicios de inteligencia, no se han abierto los archivos y por eso a 10 años nos tenemos que seguir movilizando. Y hoy hay un gobierno que encima quiere dejar que se vaya a la casa, quiere reinstalar la teoría de los dos demonios, quiere reconciliarnos con los asesinos de ayer, que siguen hoy pensando exactamente lo mismo y como demuestra Checolás, situían en posibilidad de hacer lo mismo que hacían. Así que por todo esto, el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia marchó hoy, se marcha en todo el país, la marcha más simbólica va a ser la de La Plata y el MST acompaña esta lucha y la va a seguir acompañando hasta que se sepa qué es lo que pasó y los responsables políticos y materiales de la segunda desaparición de Julio López vayan donde tienen que ir, que es a la cárcel. Yo a 10 años, que me parece imposible que todavía tengamos que vivir esas pesadillas, de no saber de nuestros seres queridos. Y lo que ha pasado con Julio López, que es por segunda vez desaparecido, y en este caso por un gobierno constitucional, realmente es azaroso. Pero uno piensa a través del tiempo y de los años que lo que ellos no pueden implementar con los secuestros que han hecho consecutivos, de que el pueblo se olvide, que se olvide de las injusticias. Por eso están siempre en la calle, ¿no? Y vos vemos que Julio López tiene una presencia permanente en el pueblo. Y entonces eso es lo que ellos no han podido evitar. Que es lo que querían. Olvido por completo. Olvido, olvido. Y los pueblos, los pueblos en el caso siempre están en la calle. Y decir, Julio, mirá, acá estamos con vos. Entonces estemos, seguiremos con ellos en nuestro corazón y en nuestra memoria y en nuestra insistencia de justicia. Compañero Jorge Julio López, presente. Compañero Jorge Julio López, presente. Compañero Jorge Julio López, presente. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Ahora, 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 ahora y siempre. Gracias compañeros, nos vemos en la lucha.